Buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy trabajaremos a través de Aprendamos Matemática Juntos las actividades propuestas por Aprendo en Casa para la semana 9. Hoy día desarrollamos la actividad del día 3 denominada Determinamos el descuento comercial en una tienda deportiva. Iniciamos. Bien, la situación que se nos da es la siguiente. Las tiendas comerciales ofrecen descuentos para captar el interés de los consumidores. Estos descuentos generalmente se presentan en porcentajes. En la imagen se observa una tienda de venta de ropa deportiva que es visitada por Epson y Ana. Bien, vamos a ver las peculiaridades de esta situación. Vemos por ejemplo que en esta tienda aparece un gran letrero que nos indica que el 20% es para aquellos compradores que no tienen tarjeta y el 30% de descuento será para aquellos que tienen la tarjeta de la tienda. Bien, a partir de esta situación responde. Si Epson no tiene tarjeta, pregunta ¿cuánto pagará por la compra de una pelota cuyo precio es de 20 soles? Segunda situación. Ana cuenta con tarjeta de la tienda. ¿Cuánto pagará por la compra de un par de zapatillas cuyo precio es de 80 soles? Bien, Epson no tiene tarjeta. Sin embargo, Ana cuenta con tarjeta. Epson quiere comprar una pelota cuyo valor es de 20 soles y Ana quiere comprar un par de zapatillas cuyo precio es de 80 soles. Entonces, a partir de aquí comprendemos la situación. Acá nos indica qué datos son necesarios para resolver la primera pregunta. La primera pregunta era de Epson. Epson quería comprar una pelota cuyo precio era de 20 soles. Además, él no tenía tarjeta. Y bien, vamos a ver. Entonces, él tiene un descuento del 20% porque no tiene tarjeta. Epson es importante saber que no tiene tarjeta y el valor de la pelota es de 20 soles. Son suficientes estos tres datos de toda esta lista para poder desarrollar la actividad. En el segundo caso, la segunda pregunta, ¿qué necesito saber? Bien, que se ofrece un descuento del 30% porque está con tarjeta, que es Ana la que tiene tarjeta y que Ana quiere comprar un par de zapatillas cuyo precio es de 80 soles. Entonces, recordamos lo siguiente. Recordamos qué es el tanto por ciento. El tanto por ciento es cuando yo divido a una cantidad cualquiera en 100 partes iguales. Esto es la representación del 100%. Cuando estoy considerando a 100 partes iguales. Y aquí estoy considerando a una de esas partes, por lo tanto, si yo tuviese que representar a esta parte en fracción, sería 1 sobre 100. Quiere decir que 1 por ciento es equivalente a 1 sobre 100. ¿No? Aquí está. 1 sobre 100 equivale al 1 por ciento. Es el todo en que se divide en 100 partes iguales. Y 1 sobre 100 equivale al 1 por ciento. Por tanto, el M, que puede ser cualquier número, va a significar el M por ciento, que es M sobre 100. Bien. Aquí yo veo a 5 por ciento. Quiere decir que se han considerado a 5 cuadraditos sobre 100. Y el 5 por ciento observa que se puede representar en un número fraccionario cuando coloco sobre 100 y cuando realizo esta división resulta un número decimal. Lo mismo cuando trabajo con el 20 por ciento. El 20 por ciento será entonces 20 sobre 100, que en número decimal equivale a 0,2. Cuando es 10 por ciento, será 10 sobre 100. Haciendo la respectiva simplificación, será un décimo. Este porcentaje equivale a este número fraccionario. Cuando yo trabajo con el 20 por ciento equivale a este número fraccionario, que es 20 sobre 100. Pero, con su respectiva simplificación, yo digo que el 20 por ciento equivale a una fracción reducida de un quinto. Lo mismo, si trabajas el 40 por ciento, es 40 sobre 100, que al reducir el número fraccionario, voy a simplificar y voy a obtener que el 40 por ciento, su número fraccionario equivalente, será dos quintos. Continúo. Con esto, empezamos a ejecutar la estrategia o el plan. Decimos entonces que en la primera situación, si Epson no tiene tarjeta, ¿cuánto pagará por la compra de una pelota cuyo precio es de 20 soles? Bien. Entonces, recuerda que era el 100 por ciento. El 100 por ciento es el todo. Es 20 soles equivale al 100 por ciento. Y aquí, Epson va a recibir un descuento, porque está sin tarjeta. Y a Epson le corresponde un descuento del 20 por ciento. Quiere decir que si Epson pagaría todo, pagaría 20 soles. Pero como él va a sufrir un descuento del 20 por ciento, ¿cuánto pagaría? Bien. Pagaría 80 por ciento. 20 soles mi descuento y 80 soles, perdón, 80 por ciento lo que yo voy a pagar. Entonces, nosotros vamos a representar la resolución de dos maneras. Y empezamos. El 20 por ciento equivale a 20 sobre 100. ¿Qué tenemos que hacer? Una simplificación. Y al reducir este número, encontramos una fracción equivalente a un quinto. Con un quinto es la fracción que representa el 20 por ciento de descuento. Para obtener el pago, lo podemos saber de dos maneras. Para saber cuánto va a pagar, lo podemos hacer de dos maneras. La primera forma es encontrando el descuento, el precio del descuento, el equivalente en soles del descuento. Y otra forma podría ser, en vez de encontrar este 20 por ciento que me van a descontar, yo puedo encontrar el 80 por ciento que es lo que tengo que pagar. Bien, entonces, empezamos. 20. ¿Qué es 20? Es el precio del 100 por ciento. Bien, entonces, a partir de aquí, yo digo lo siguiente. A 20 voy a sacarle un quinto, que un quinto equivale al 20 por ciento. Obteniendo que 20 por 1, 20, y 20, 3, 5, es 4. ¿Qué cosa es 4? Es el descuento. Entonces, si yo tengo 20 soles, que es el costo de la pelota, le voy a restar mi descuento, voy a obtener finalmente 16. Muy bien, ahora lo vamos a hacer trabajando la parte 2. Encontrando el equivalente al pago de la pelota, que es el 80 por ciento. Bien, parto de 20, que es mi 100 por ciento. A él le voy a extraer, voy a sacar el 80 por ciento, que el 80 por ciento simplificado vendría a ser 4 quintos. Procediendo a hacer las respectivas operaciones, 20 por 4 es 80. 80 entre 5 viene a ser directamente 16. Entonces, de esta manera, yo obtengo el descuento y resto al precio inicial, para obtener el precio final. Pero de esta otra, lo hago de forma directa. Ya no trabajo con el 20 por ciento, porque sé que lo van a descontar. Entonces, ¿qué hago? Trabajo directamente con el 80 por ciento y de ambas maneras, yo puedo obtener que el valor final de la pelota es 16 soles. Bien, ahora vamos a la situación 2. Dice, si Ana cuenta con tarjeta de la tienda, entonces ya es una situación diferente, ¿cuánto pagará por sus zapatillas? Bien, yo sé que cuando Ana compra, le van a hacer un descuento del 30 por ciento. Entonces, ¿ella va a pagar cuánto? El 70 por ciento. ¿De cuánto? De 80 soles. Estoy utilizando, se está utilizando este diagrama de cintas para poder comprenderlo mejor. Bien, entonces, nuevamente, el 100 por ciento equivale a 80 soles. Y mi descuento es el 30 por ciento, que está representado 30 sobre 7. Eso es igual a tres décimos, después de hacer una simplificación. Quiere decir que tres décimos equivale al 30 por ciento, pero un número fraccional. Bien, entonces, también yo te lo presento de dos maneras. La primera forma es cuando encontramos el equivalente al 30 por ciento. Y la segunda forma es cuando encontramos el equivalente al 70 por ciento. Y lo hacemos de forma directa. Parto del 100 por ciento, que es 80 soles. Le voy a sacar el 30 por ciento, que son tres décimos. Y luego de multiplicar 80 por 3, tengo 240. Procedo a la respectiva simplificación y voy a obtener que 240 entre 10 es 24. ¿Qué cosa es esto? El descuento, que es el 30 por ciento. Por lo tanto, si la pelota costaba 80 soles menos 24 soles, finalmente lo que se va a pagar es 56 soles. Bien, ahora lo hacemos de una forma directa. ¿Cómo? Encontrando de 80 soles, ¿qué cosa? El 70 por ciento. ¿Qué cosa viene a ser? Bien, es un número fraccionario reducido. Multiplicamos y decimos que 80 por 7 es 560 sobre 10. Y finalmente obtengo a 56 de forma directa. De esta manera, de estas dos maneras, yo puedo dar la respuesta a esta situación. Espero que te haya sido útil. No te olvides de practicar. Y cualquier duda, la puedes canalizar mediante tu docente de aula. Muchas gracias.